¡Uy! ¡Y PILU! ¡Uy! ¡Hola! ¿Cómo estás bien? ¡Buenos días! Estamos a las diez y pico, ¿no? ¿Diez y pico? ¡Hostia! ¡A mí me callo! ¡Diez menos diez! ¡Coge el móvil, por favor! Y estamos para beber desembarco, ¿no? De los legionarios. Sí, el desembarco de la legión en Málaga. Así que, bueno, que ahora después pues... Nos hemos comprado un coche. Estamos con la Family. Estamos con la Family. Y ahora, pues... ¿Puedo? Seguiremos. ¿Estamos? Vamos haciendo un cosecito después, ¿no? Sí. Pues eso. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pero no levantarte! ¡Pero no levantarte! ¡Pero no levantarte! ¡Es tarde, no queréis niña! ¡Pero no levantarte! ¡Tocín! ¡No levantarte! Música Música ¡Gracias! 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 Y vamos a camino del... ¡Uy! Mi gafa que me la he quitado para hablar del Mc Donald que vamos a comer con toda my family y este y bueno pues estamos aquí en la gafa y bueno le he comprado el alfa al gordo porque el pollo ya estaba dando problemas y solamente los queremos para tu mía y demás y él tenía ganas y le sorprendí y la llevé ya con todo y demás y se lo he comprado y está súper chulo es un alfa Romeo y estoy rara hablando con ustedes porque hace mucho tiempo que no hablo y tengo unos pelos y me está viendo gente en la gasolinera y lo que pasa es que me voy muy bajita en este coche porque no lo puedo subir más y yo que soy bajita y que voy súper retrapada pues eso y nada que y empiezo a grabar yo te puedo grabar las prestaciones y a ver... y hombre no es mierda, va a ser de dos pesos a ver, podéis mirar hola hola gracias gorda también te quiero es que tampoco un bollillo en la cabeza es más que mil una lata de hierro kilo 200 a esta velocidad a ver... ¿dónde estará? por donde habrá tirado... o no hay que mover salir por aquí por arriba dale oye yo no tengo que chupar el mirar vaya, tiro de vez en cuando pero yo tiro siempre por aquí mire que bonito y mira que es más largo pero es más rápido pero como no me como estos trajes me 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 me